La revista inglesa Hello! le compró a una agencia de prensa una supuesta entrevista exclusiva realizada al actor George Clooney, que aseguró que este nunca había hecho tal entrevista y que todo era falso. La revista se pronunció ante este caso señalando que la información había sido comprada a una muy buena fuente, sin darse cuenta de que era una recopilación de diferentes declaraciones del actor en varias entrevistas, y que todas estas declaraciones las unieron para formar una supuesta entrevista exclusiva. El actor escribió en su cuenta de Twitter, El problema es que no le he dado una entrevista a la revista Hello! y las cintas atribuidas a mí no son exactas. En mi experiencia, ser citado fuera del contexto no es inusual, pero tener una entrevista exclusiva completamente fabricada es algo nuevo y una tendencia muy preocupante. A esto, la revista hizo la rectificación y se disculpó con el actor y todos los implicados respondiendo. El grupo Hello! compró el material de buena fe de un agente independiente de confianza, que nos aseguró que era una auténtica entrevista uno a uno con el señor Clooney, y que ahora aceptamos no era el caso. Estamos sorprendidos y decepcionados al descubrir que las representaciones que hicieron para Hello! en el momento de la compra del material no eran de hecho ciertas. Nos disculpamos sin reservas con el señor Clooney y su esposa Mal por cualquier molestia que la publicación de esta pieza puede haberles causado, y nos disculpamos aún más por haber dado la impresión de que había dado una entrevista exclusiva a Hello!